Hey que pasa bronce oro agresivo bueno déjenme en los comentarios que rango vas comenzó la nueva temporada temporada 11 y la verdad déjenme en los comentarios que te parece la camiseta esta bolera de heroico vamos rumbo a heroico chicos vamos que vamos les deseo mucha suerte en esta nueva temporada y ojalá cumplan sus sueños de ser heroico nunca le diré que si pueden bueno vamos estamos en esta partida en pulgatorio y tenemos mucha gente por aquí yo siempre caigo en brasilia es un lugar peligroso pero ya estoy acostumbrado déjenme en los comentarios donde sueles caer en pulgatorio vale en los comentarios vale necesito encontrar un buen arma ok encontré lo que me gusta lo que amo esta arma es mi favorita buena la mp40 está bien voy a llevarme más munición smg tengo aquí encima un enemigo así que vamos a tomar cuidado a este no va a salir para nada como siempre comienza la nueva temporada y pasa esto chicos los camperitos no salen de la casa es difícil eh así que vamos a trancarlo vale john voy a usar una estrategia que nunca falla vale ojalá que no me falle esta vez eh ojalá oh no oh no oh no ahí abajo ahí abajo bien ahí abajo ahí guyon escápate escápate oh no vale la estrategia que nunca me falla pero yo se que esta aquí dale toma NieVock wow ja ja ya eso fue por poco eh eso fue por poco mi estrategia super fail, caramba, super fail vale, a ver, vamos a ver que tenía este, no, no tenía chaleco, necesito un chaleco el tipo no va a salir para nada, así que vamos a arriesgarnos vamos John sal de ahí bueno, vamos a arriesgarnos vale, toma wow chicos no olvides dejarme en los comentarios que rango vas en esta temporada aquí tenemos otro, aquí tenemos otro calmao pescao John calmao pescao mi chaleco está todo destrozado ok, está lanzando granadas piensa que está arriba, así que vamos, uh, hola wow de lo que me salvé, miren, tenía chaleco cuatro me iba a matar, me iba a matar de lo que me salvé, más bien le destrocé su casco, wow esto me asustó ya tenemos el chalequito cuatro por lo menos o no, otro llegó otro llegó que se quiere aprovechar vaya, vaya siempre hay tipos que se quieren aprovechar cuando hay batalla también soy uno de ellos vale, ahí está, ya lo vi ya lo vi le hice un poco de daño pero me va a esperar sal de ahí que es tan complicado chicos pero vamos no vamos a dejar escapar no podemos dejar escapar holo holo dale John ups ups calma, calma dale, dale ups se lo bugó el hielo no, no, no vamos John ok, podemos ganar esta batalla podemos ganar toma bueno, se me complicó se me complicó un poco este equipo bueno, vamos a ver si tiene medic kit no tiene medic kit ni pared de hielo pero tiene la grosa así que me llevo la grosa genial buena holo, holo toma le di 87 de daño o no se va a escapar se va a escapar no lo puedo creer toma esa chicos, estoy usando mira precisa vale estoy usando mira precisa en realidad estoy usando por defecto y mira precisa la verdad me estoy acostumbrando con los dos me estoy acostumbrando con los dos y precisa funciona perfectamente con los camperitos vale, voy a agarrar el coche vamos a la zona zona danger vale chicos matamos 5 está bien está bien vale cuidado John con el danger bueno las partidas se hacen difíciles en la primera semana más que todo porque todo el mundo va a ir campeando para salvar puntos ya saben todo el mundo quiere ser heroico hasta yo también así que todo el mundo estará campeando que va a ser un poco difícil para mí más que todo porque hay un coche toma esa ok como se chocó no entiendo estaba borracho el tipo estaba ebrio que se chocó como les digo si te montas una buena escuadra subes más rápido a heroico si es muy buena escuadra vale ya lo vi a ver saca tu cabecita saca tu cabecita para ver que casco llevas vale John buena vale la zona cuidado con la escena John hey curate sobran 3 enemigos más así que podemos bollar podemos bollar vale donde están ahí está ya le vi ya le vi a uno está ahí arriba pueden ver no bueno creo que está sola así que vamos por ir antes que lleguen los demás porque cuando llegan los demás es imposible cuidado cuidado la granada vale ya viene por mí ya viene por mí toma dale John este está complicado bueno ya le hice mucho daño le hice mucho daño no 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 plata hielo plata hielo cuidado ok ok pero que me salve chicos no me la creo no me la creo fue muy difícil el tipo jugaba bien el tipo jugaba bien ya sabía oh no sabía que alguien iba a venir ok sobramos solamente él y yo así que vamos a mantener la calma mantener la calma no ponerse nervioso vale ok vale John dale John oh no 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 planta hielo planta hielo ok se me buggeó se me buggeó vale ok vamos a lanzar esto para que se asuste un poco listo se salió se salió de aquí vale 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 este es mío este es mío vamos John vamos John no 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 dale si bulla caramba bulla toma buena chicos wow eso fue muy duro muy duro de matar pero conseguimos bulla bien grabaremos una partida más vale de nuevo estoy en Brasilia ya saben que yo siempre caigo en Brasilia es un poco peligroso pero bueno da para jugar ya me acostumbré a caer en Brasilia déjame en los comentarios donde caes cuando estás en pulgatorio eh había escuchado pasos oh no que está se trabó que que pasó se le desconectó el wifi vale se le acabaron los datos pero gracias me diste un buen loot olvidé activar mi token de recompensa así que estoy sufriendo de chaleco chicos vale aquí ya viste uno está aquí encima voy a arrojar granada solo para asustarle un poco eh solo para asustarle un poco para que salga de su escondite como les digo es que en el principio de la temporada siempre pasa eso eh ya le hice un poco de daño así que vamos vamos a rushear sal de ahí a ver voy a hacer otra estrategia bueno la estrategia del del pared de hielo a ver si consigo expulsarlo porque como les digo va a haber muchos camperitos en el inicio de la temporada ups toma esa oh no no se trancó no puede ser ok creo que va a saltar eh creo que va a saltar o no 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 saltó se quedó ok vamos a entrar de una vez toma esa camperito vale oh no vamos a encontrar muchos camperitos chicos esta semana en el inicio de la temporada siempre pasa eso siempre pasa eso es difícil pero chicos intenta jugar sin miedo vale intenta jugar sin miedo porque cuando más miedo tengas si estés campeando más posibilidades es que te pongas nervioso muy nervioso en la hora cuando encuentres a un enemigo vale aquí ya vi uno toma esa por campero vale como les decía no se pongan nerviosos chicos vale vamos ups opa opa alguien se quiere aprovechar oh no tiene lanza tipo tiene lanza así que vámonos porque mi chaleco nivel 2 no va a soportar vamos a ver que tenía el otro tipo al que lo maté vale oh no mira de lo que me salvé wow más bien lo plantó mal más bien wow me olvidé de las minas siempre me olvido de las minas ok chaleco 4 bien tengo más pared de hielo eso va a ayudar bastante aquí enfrente hay uno chicos hay uno escuché pasos lo que está encima y va a ser complicado también de sacarlo ahí encima y las minas más que todo me dan miedo las minas me dan mucho miedo vale lanzó granada para asustarme un poco vale pero tiene que salir algún día tiene que salir sí o sí vamos a ver oh no ya salió ya salió que hace parado ahí vale vámonos la zona déjame en los comentarios chicos cómo te va en esta nueva temporada cuántos ya hiciste vale cuidado holo holo buena qué tiene el tipo oh no no qué tiene bueno creo que se puso nervioso eso pasa cuando yo creo que sí se puso nervioso no sabía si agarrar el arma o o el sartén vi uno llegar de la tirolesa ahí está ahora es la hora toma 148 ok se está escapando se escapa buena acá vamos pero hay otro tipo más aquí chicos hay otro tipo más uno pasó de auto pero aquí está aquí está no te muevas ok no sé dónde se fue había otro tipo que estaba pasando de auto supongo que están batallando pero no no hay nada vale vamos a acercarnos con cuidado por si acaso tengo mucho hielo pared de hielo creo que sí hay ahí ahí está ahí seca toma esa buena buena ok vamos a lutear a ver qué tenía oh allá enfrente hay otro esconde tu cabeza esconde tu cabeza esconde tu cabeza porque wow buena 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 allá vi uno así que debe estar escondido dentro vamos a ir con cuidado voy a lanzar granadas para sacarlo para asustarlo un poco porque como les digo cuando campean es muy complicado porque no te esperas ¿dónde te esperan? de repente aparecen y te disparan a ver a ver si sale no sé dónde se fue ahí está ahí está dale John buena ya le hice mucho daño así que toma esa vale sobramos tres podemos voy a aquí enfrente hay uno cuidado cuidado John me está disparando vamos a adelantar no 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 me la ganaron me la ganaron hay otro más ahí vamos a plantar hielo porque tenemos mucho pared de hielo buena creo que tu error fue avanzar creo que tu error fue avanzar así que bulla si chicos dos bullas increíble bueno chicos denme en los comentarios cuantos bullas te hiciste hasta ahora bueno chicos les deseo mucha suerte en esta temporada rumbo a heroico gracias por ver el video les deseo mucha suerte y chao fui chau 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 chau